Por ganarle al mar Pájaro en la mano, libertad cortada Ganancia inventada, yo los quiero ver volando Dime con quién andas, no diré quién eres No existen dos seres igualitos en el mundo Por el río, por el río, sin agua ni arena Solo es mío, solo es mío, este cáncer de penas Me quité los dientes, Dios nos regalaba El pan se ganaba con el sudor de la frente Quise hacerlo todo en el mismo día Pero no podía, ni el mañana me alcanzaba Con pocas palabras, no existe el milagro Si el discurso es largo, roba el voto de la gente Pobre río, pobre río, sin agua ni arena Solo es mío, solo es mío, este cáncer de penas Solo es mío, solo es mío, solo es mío, solo es mío Gracias.